Hoy he ido a comer de un sitio y me estaba dando cuenta de una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo puede ser que en España no dejen hacer contratos a los extranjeros que o acaban de llegar o llevan un tiempo en España, y así pueden regularizarse? ¿Cómo puede ser que exijan que estén dos o tres años para poder regularizarse? ¿Por qué? No lo entiendo. España debería ser un país donde premie a las personas que llegan y por sus medios, y por sus valores, y por lo que aportan, y por lo que estudian o lo que son como persona, consiguen un contrato de trabajo. Si así funcionara en la materia de extranjería en España, mucha gente se encontraría en una regularización ya sin esperar los tres años, por supuesto, o los dos años, y mucho menos lo de la formación. Lo de la formación ya sabéis todos que yo muchas veces estoy en contra. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Las personas que están trabajando para poder regularizarse, ¿os pensáis que primero de todo la formación es lo que más les interesa o lo que mejor le va a sus vidas? Debemos pensar que estas personas tienen familias y que no pueden perder horas de trabajo estudiando para después poderse regularizar. es que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que debería hacer España es legislar a través de una política de la meritocracia. Los extranjeros que llegan a España y encuentran trabajo se deberían poder regularizar desde el minuto cero y no tener que esperar todo este tiempo que comportan frustraciones y sobre todo una cuestión de irregularidad que debe pasar mucho tiempo para que accedan a los papeles.